Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero enseñar un postre algo saludable, bajo en calorías y que nos puede satisfacer nuestro antojo chocolatoso. Y también creo que es apto para el día de San Valentín, les voy a estar compartiendo más recetas por si gustan hacerlas ese día o antes como ustedes gusten. No ocupamos día especial para satisfacernos. Entonces vas a ocupar este whipping cream que es fat free, nuestro yogur que es fat free sin sabor y un poquito de azúcar glas y este jello pudding mix. Nomás fíjense que diga sugar free. Así que esto es súper sencillo, simplemente vamos a agregar todo a nuestro bomb. Primero yo empecé a combinar mi yogur y el pudding primero. Me gusta porque quedan como esos pedacitos de chocolate y sabe más intenso el sabor cuando lo hago de esta manera. Pero si ustedes no quieren esa texturita en su mousse, entonces pues revuélvanlo todo junto con la crema batida. Ojo, la crema batida es mucho más fácil si está a temperatura ambiente. Yo no la podía esperar honestamente y yo sí se la eché directo del congelador, entonces me costó un poquito más revolverlo. Pero esto es súper sencillo. Ya que tengas esta mezcla, como les digo, agregar la crema. Lo único malo de esto es que si ocupa ir al refrigerador por un mínimo de 30 minutos, que la verdad no es mucho. Ayuda mucho que sea chocolate pudding para que lo luego esté. Yo los puse en estos contenedores que los compré en la sección de como 1 a 5 dólares de Target. Están súper lindos y creo que van perfectos. También tienen unos rojos, que por eso es que dije, oh, sería bonito como para el día de San Valentín. Como les digo, ponen su mezcla y lo llevan al refrigerador. Para la decoración de arriba, le agregué este crema, chantilly whipping cream, no sé cómo lo llamen. Es de almendras. Tienen las mismas calorías que uno que no sea de almendras o pueden utilizar lo que ustedes gusten. Simplemente este es el que tenía yo, no es por algo especial. Y le vamos a agregar berry cimenta. Esto solo es para la decoración. Ustedes pueden agregar lo que ustedes gusten. Y le agregué un poquito de chocolate rallado. Ese es Lilies. Es de la marca Lilies y nomás sugar free. Y listo. Así de sencillo es cómo prepararlos. Se los juro que queda súper rico. Nos quita ese antojo. Si es que tienes antojo de algo de chocolate. Más que nada, bajo en calorías. Aporta un poco de proteína por el yogur griego que tiene proteína. También pueden agregarle proteína a ustedes. Pero si quieren que no sepa como un healthy dessert o de proteína. Pues entonces omítanlo. Pero si no, lo pueden agregar. Porque es bajo en calorías. Todos los macros van a estar en la cajita de descripción. Junto con todos los ingredientes y las medidas exactas. Para que ustedes lo preparen en casa. No olviden suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. Y yo les voy a estar trayendo más ideas de postres. Porque como ustedes saben. Yo soy una dulcera. Y yo sí me doy mis gustos en hacerme mis postres. Y aún así manteniéndome en mi TFC. No me hace subir de peso. Y seguir perdiendo un total de 115 libras. Y ahí disculpe por toda la risa de atrás. Ustedes saben. Tengo mis dos tepocoyates. En casa. Y ya. I'll see you guys next time. Bye bye.